Para hacerle frente al incremento de los homicidios en el departamento, que durante los primeros 20 días del 2018 se incrementó en un 60% con relación al mismo periodo de 2017, la Policía Antioquia implementó el programa, denominado 72 horas por la seguridad. Este plan, que se llevó a cabo durante el pasado fin de semana, permitió la captura de dos individuos requeridos por orden judicial en los municipios de Sonsón y La Unión. En el distrito de Policía Sonsón podemos destacar durante el transcurso de estos tres días varias capturas, entre las cuales destacamos una por orden judicial acá en el municipio de Sonsón, a través de la herramienta tecnológica PDA, una persona que le figuraba orden judicial por el delito de homicidio agravado, ya después está disposición de autoridad competente en la ciudad de Medellín. En el municipio de La Unión también podemos destacar otra captura por orden judicial también a través de la herramienta tecnológica PDA, una orden judicial por el delito de homicidio agravado, un concierto para delinquir y utilizaciones de menores de edad para hechos delictivos, también es puesto a disposición de la autoridad competente. Durante estos operativos también se dio captura a otros dos hombres por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes. En el municipio de Argelia se logra una captura de una persona por hurto, había ingresado a un establecimiento abierto al público, se había hurtado un computador portátil y un dinero y es capturado por las unidades adscritas de la estación de policía Argelia, igual también destacamos acá en el municipio de Senzón una captura por superfacientes, una persona que al parecer se encontraba desprendiendo superfacientes en el mismo. En cuanto a las órdenes de captura, estas estaban vigentes del año 2017.